¡Suscríbete al canal! 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 Después de la décima reunión, Comisión de Seguimiento Electoral en Norte de Santander, esta es la cifra del día en TV Cúcuta. Comisión de Seguimiento Electoral en Norte de Santander Hablamos con él y esta es una parte de la entrevista con datos bien interesantes para electores y para candidatos. Atención, cifra del día, esta es para hoy, para ustedes. Los preparativos para las elecciones del 29 de octubre, ¿qué se habló hoy en torno, por ejemplo, al censo electoral, a la plataforma de acreditación de testigos? Bienvenido. Cordial saludo para todos los televidentes de TV Cúcuta y agradecemos a Gabriel por interesarse en que nosotros le entreguemos a la ciudadanía la información que la ciudadanía está esperando. En el comité de esta mañana, la Rehistoría Nacional entregó un informe muy completo en el que nos hemos venido preparando desde hace más de un año y en este momento ya tenemos información definitiva. Por ejemplo, le podemos decir a todos los televidentes que el censo electoral del Departamento Norte de Santander es de 1.336.471 ciudadanos que están convocados para el día 29 de octubre a celebrar esta fiesta democrática y para la cual la Registraduría se viene desempeñando desde hace más de un año y preparándonos para atender a cada uno de los ciudadanos y proteger ese derecho al sufragio. Nosotros hemos venido ahondando en el tema de los puestos de votación y hoy también le tenemos otra cifra definitiva para los televidentes de TV Cúcuta, que es la división política electoral. Esto es lo mismo que los puestos de votación. ¿Cuántos puestos de votación hay en el norte de Santander? Tenemos 454 puestos de votación divididos en 273 en el sector rural y 181 puestos en el sector urbano. Le queremos decir que hay 39 puestos más que en el año 2000. Los preparativos para las elecciones. Bueno, ya escuchábamos las reacciones y las cifras que da el registrador encargado de Norte de Santander sobre la actividad electoral. Mire, Gabriel, otra cifra importante. Dice el registrador que hay más de 28 mil jurados que van a tener que participar este próximo 29 de octubre y que en todos los 40 municipios del departamento se están capacitando estos jurados para que hagan una buena tarea el próximo día de elecciones. Hay sanciones severas para los jurados que no asistan a esta cita que hacen para las próximas elecciones. Mire, si usted es empleado público, Gabriel, puede perder el puesto. Y si es empleado de una empresa privada, puede tener una sanción de hasta 10 salarios mínimos si no acude a estos cursos y si no acude el próximo 29 a colaborar con la democracia. Bueno, también dejan muchas cifras esta última comisión de seguimiento electoral. Mire, los puestos de votación 454 mesas de votación, 4 mil 119. Van a haber como 150 mesas más que en las últimas elecciones a Congreso de la República. Y hay cosas importantes. Mire, atención a las campañas porque el tema de los testigos electorales, atención, ya les mandaron a las campañas el link para que usted inscriba sus testigos electorales, atención, candidatos. También dentro de aspectos técnicos y logísticos van a haber zonas, no todo el departamento, algunos municipios en donde van a hacer el tema de la biometría. Pero hay cosas importantes como datos para los discapacitados. Tendrán prioridad, tendrán posibilidad de entrar con acompañante. Y el tema de los trans que les dije al inicio del programa. Si llega un travesti a votar, respételo. Si el travesti tiene su cédula en nombre de Manuel o de Diego. O de Gabriel. O de Gabriel. Entonces, pero quiere que le digan Susana o usted le tiene que decir como jurado de votación, Susana. Hay que ser inclusivos en estas. Y es norma de la República y es sancionable. Y esto está en la capacitación de todas las jurados electorales. Estuve hablando con el registrador sobre las transmisiones que va a hacer TV Cúcuta. Habrá una mesa de prensa. ¿Ya se acreditó, compañero? Sí, habrá una mesa de prensa. Nos acreditamos, compañero. Una mesa de prensa en el Hotel Arizona para los periodistas. Va a haber una conexión satelital muy importante. Vamos a tener una transmisión bien interesante. Estaremos con el doctor Jairo Ibero transmitiendo, haciéndole análisis político y electoral de esta jornada del 29 de octubre. Y obviamente unas elecciones diferentes, unas elecciones con muchísimos candidatos, con muchos partidos políticos y con un fotofinix que se está dando en diferentes municipios de Norte de Santander. También en TV Cúcuta les vamos a estar dando en tiempo real conectados con Bogotá. Cómo van las elecciones en Medellín, cómo va el candidato de Daniel Quintero, cómo van las elecciones en Bogotá entre Bolívar y Galán. Es decir, toda la información completa el próximo 29 de octubre. No se despegue de TV Cúcuta. Estamos en vivo y en directo. Tengo información de última hora. ¿Usted qué datos tiene de la tragedia en San Luis? Niña electrocutada. Gabriel, se trata de una menor de 12 años que falleció en las últimas horas después de recibir una alta carga de energía. En este momento es materia de investigación por parte de las autoridades. La muerte de esta pequeña y lo que dicen algunos vecinos y familiares del sector de San Luis, que fue donde se presentó este accidente, es que la niña estaba agarrando una puerta de metal, una puerta de zinc y recibió la poderosa descarga eléctrica. Esto de inmediato le quitó la vida, la niña no alcanzó a recibir ni primeros auxilios y están investigando a ver cuál fue la causa de esta descarga, de este accidente que le quitó la vida a esta menor de 18 años. Al parecer hay malas conexiones y también se está investigando si la empresa de energía tiene algo que ver en este fallecimiento. Bueno, le tengo información sobre el particular. Resulta que al parecer alguien los colgó, ¿se acuerda del término colgar? Sí, señor. Pues que los conectó ilegalmente. Fraudulento. Con un empalme ahí hecho artesanalmente. Este empalme se habría descolgado y que va haciendo contacto con esa puerta de zinc que usted habla y que nos dan las imágenes. Hay imágenes difuminadas. Alcanzamos a hacer algo, imágenes difuminadas que rodaron en redes sociales de la niña al lado de la puerta de zinc. Y miren, alguien los colgó y se reventó el cable por un empalme. El cable tocó la teja que protege la entrada y se energizó, hizo polo a tierra y se electrocutó. Esos serían algunos de los más importantes datos que entrega este tema que está en investigación y la empresa debe estar muy pendiente del resultado. Esa es la recomendación para la gente. Usted se cuelga, para que usted se cuelgue. Se va expuesto a ese tipo de situaciones. Va a exponer a sus hijos algún incendio, algún electrocutamiento. Los que salen del baño sin patuflas, sin chanquetas. Gabriel, hay tantas situaciones que lo pueden exponer a uno a una descarga. Esperemos a ver el resultado de las investigaciones. Sí, señor. Vamos a pasar por el sitio en el transcurso de la mañana, que estaremos muy pendientes de lo que pasó con este tema y de cuál va a ser la posición de la empresa prestadora del servicio SENS EPM, que a muchos nos tiene muy molestos con el tema de la factura de este mes. Es terrible y disparada la factura, por lo menos en mi situación. A mí se me disparó más de un 25% la factura y están exagerados los cobros en el servicio de electrificación aquí en la ciudad de Cucuta. Estamos comunicándonos con el gerente del SENS EPM. Estamos solicitando una entrevista para que nos expliquen si hubo otro aumento, por qué tan alto. Ya habían advertido que con la ola de calor iba a subir el consumo y que cuidado porque no iban a llegar las facturas. Yo pensé en eso y me llegó más alta todavía. Yo pensé en que nos va a llegar un poco más alta porque hemos prendido aires, ventiladores durante esta ola de calor infernal, pero se dieron garra y necesitamos explicaciones. Esa empresa es anunciante, es pautante de TV Cúcuta, cosa que agradezco, pero tampoco es atenuante para que no diga el tema de las tarifas. Lo tienen que volver a explicar y ponerle la cara a los cucuteños o nos toca irnos para Medellín a confrontar al presidente de EPM porque Cúcuta se debe tratar con una mano muy diferente al resto de ciudades porque somos frontera y sufrimos los embates del gobierno anterior que nos cerró la puerta por casi una década, señor. Estamos en vivo. Orden público se mueve y siguen los actos violentos en Cúcuta. Sí, lamentablemente, Gabriel, un acto de intolerancia se registró en las últimas horas en inmediaciones del Centro Comercial Alejandría. Allí perdió la vida el señor Sigifredo Rojas Plata. Le cuento así informalmente qué fue lo que pasó. Sigifredo Rojas Plata es un señor que vendía, arreglaba relojitos ahí en la entrada de la Alejandría, pero era un señor como muy problemático. Gabriel le gustaba meterse con la gente, peleaba mucho con los taxistas, con los conductores de servicio público que pasaban por el lugar y hace pocos días llegó una persona a vender mangos. Se trata de Ramón Durán Calvo. Se agarraron entre los dos, discutieron hace algunos días. Ayer la situación se complicó porque el señor Sigifredo agarró un palo y golpeó a este vendedor de mangos. Y cuando se enfrascaron en la discusión, el señor Sigifredo salió corriendo, Ramón sacó un cuchillo, se lo agredió con esta arma blanca, Gabriel. Lamentablemente la herida fue mortal y allí perdió la vida en el sitio este vendedor informal de 65 años. En el Centro Comercial Alejandría, obviamente esta situación causó pánico y también mucha zozobra e incertidumbre allí en el Centro Comercial Alejandría. Y esto ocurrió alrededor de las tres y media de la tarde en pleno centro de la capital norte santandereano. Terrible situación. Capturaron al agresor. En este momento se encuentra en poder de la Policía Nacional y lamentablemente una familia de luto hoy aquí en la capital norte de Santander por estos actos de intolerancia. Siete de la mañana, nueve minutos. Estamos en vivo y en directo. Avenida Libertadores. Hoy vamos para la cárcel modelo de Cúcuta que amaneció con paro de funcionarios del INPEC. Estamos en vivo hablando de las noticias, de la información, de todo lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y te tengo daticos. Tenemos también algunos datos. Usted recuerda, tenemos ahí la imagen del carro que cayó al canal Bogotá. El fin de semana, el sábado. La tenemos por ahí. Vamos, máster, a robarla porque les cuento. Ayer estuvimos hablando con la gente de la Secretaría, o más bien de la Policía de Tránsito, con quien usted se reunió la semana pasada para entregarnos esas cifras. Giovanni Chávez. Esas cifras complejas. Pues bien, resulta... ¿Usted recuerda el caso de Johnny Rivera con un pirata? Sí, sí. Que la Policía de Tránsito le sacó comparendo al pirata y que Johnny Rivera reposteó algo de que le iba a ayudar al pirata, que pobrecito, que como así. Algo. Pues bien, primero, de estas imágenes que hay rodando, que rodaron mucho el fin de semana con este carro, uno de los 1.554 carros que han caído al canal Bogotá y las administraciones municipales de las últimas décadas no han hecho nada por el tema. Pues bien, este carro era de un militar, de un miembro del Ejército Nacional, grado 3 de alcohol, borrachísimo, cayó, hasta se le perdió la pistola y le tocó pagarle a los habitantes de calle para que se la ayudaran a encontrar y tan de buenas que la encontró. Uy, con ese... El fin de semana, el fin de semana, un señor borrachísimo salió del Centro Comercial Bolívar por la salida que queda al frente, la salida que queda al lado del Hotel Bolívar. Centro Comercial Bolívar, se ubican, televidentes, Diego, se ubican, bueno, salió pero no tomó a la derecha porque iba para los patios de la borrachera, tomó a la izquierda en contravía en pleno frente de las oficinas de la policía. La policía lo siguió, lo paró debajo del puente, oh sorpresa, iba con una niña de 10 años, un niño de 5 años, otro niño de 3 años, borrachísimo y bravísimo que por qué lo habían multado. Y les cuento esto porque con el caso de Jerry Rivera, de la familia de los piratas... Johnny Rivera. Johnny Rivera, Jerry Rivera es el salcedero puertorriqueño. Johnny Rivera, pues el hombre se indignó que por éxito... Y también uno dice, todo el mundo tiene derecho al trabajo. Oh sorpresa, cuando después de esa campaña, Johnny Rivera que contactó al conductor, le regaló para que pagara el comparendo, pues el tránsito, la gente de Cúcuta, algunas autoridades de tránsito informalmente le dijeron, pues ya que le regaló para el comparendo, regálele para las llantas y le mandaron una foto de las llantas. Y también regálele para la póliza, porque si tiene un accidente con esas llantas, ¿cómo le responde a los pasajeros? Entonces, Johnny Rivera dejó de contestar. Sin embargo, oh sorpresa, cuando próximo operativo, días después, volvieron a parar otro pirata y el pirata se les para y se les envalentó. Y le dice, si me sacan el comparendo, le digo a Johnny Rivera y pues madre... Se lo traigo. Se lo traigo. Pues la policía está diciendo, pues si Johnny Rivera está apoyando la ilegalidad, pues bien, que responda por todos los accidentes de tránsito de la familia de los piratas en Cúcuta. Entonces Johnny Rivera ya desapareció del tema, se hizo de las pelotas y se escondió. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque aquí hay una... Aquí la gente normaliza la ilegalidad. No sean sapos, déjelo, déjelo que trabaje. Pues sí, trabaje, pero por lo menos dele algo de seguridad a los pasajeros, porque es que puede ser su mamita, amigo televidente, la que va a dar un pirata, se estrella y ¿quién le responde? Si no hay póliza contra terceros. ¿Quién le responde? Si ese pirata está con las llantas que ya se le ve la lona, se le ve el alambre y su familiar se montó solito, nadie lo obligó. Entonces tengan en cuenta eso de todas las historias curiosas que me enteré en la Secretaría de Tránsito de Cúcuta. Siete, trece de la mañana, estamos en vivo y en directo. La gente de TikTok está viendo la avenida de Sevilla. Estamos en el sector de El Salado, donde los viejos mayores de sesenta años recuerdan la ínsula y a muñecas. Por aquí estamos pasando y esto es lo que le estamos mostrando a nuestra gente de TikTok en vivo y en directo. Ustedes en Facebook están viendo la vía Panamericana que nos conecta hacia la cárcel modelo, señor. ¿Qué está pasando? Mire, Gabriel, siete y catorce de la mañana, Cúcuta se ganó un premio en las últimas horas, compañero. Quedamos de primeros, pero quedamos de primeros en inflación mensual a nivel nacional. ¿Y sabe por qué? Por el alto costo de muchos productos, gasolina, cebolla, papa, bueno, infinidad de cosas. Estamos con el 0.88% de segundo esta tunga y con el 0.82% y de tercero Armenia con el 0.76%. Meses anteriores, Cúcuta le había ido muy bien en cuanto a inflación mensual por el precio de algunos productos, estaba marcando alrededor del 0.54%, pero en los últimos días el DAN está reportando estos registros, Gabriel. Y en cuanto a la inflación a nivel anual, Cúcuta se encuentra de segundo con un 32.98%. Dicen que el alto precio también de algunos bienes y servicios en la capital norte santandereana es lo que está provocando esta elevada inflación según los registros económicos que tienen las autoridades aquí en el país. Estamos en vivo y en directo ya llegando a la cárcel modelo y nos vamos a la parte política que sigue moviéndose y nos vamos al municipio de Los Patios. Esta fotografía hace parte de una publicación del candidato, uno de los favoritos allá según las encuestas en el municipio de Los Patios, Javier Urbina. Esa publicación de Facebook del grupo de Javier Urbina habla de que va a terminar con las fotomultas. Y yo les cuento lo siguiente, ya hemos hablado acá del sinvergüenza candidato antimultas, Alexi Valencia, que ahora es candidato promultas y cercano a la administración. Pues en el caso de Javier Urbina no se queda atrás. Mire, el señor Urbina que ahora dice que va a acabar con las fotomultas, él votó siendo concejal a favor del acuerdo que dio origen a la concesión de fotomultas. Señor Javier Urbina, usted como presidente del consejo, empujó el embrión de la fotomulta. Segundo, la doctora Leonela Vera, quien hace parte activa del equipo político de Nereida Pinto, una política, politiquera, perdón, líder política reconocida de Los Patios, fue directora, la señora Leonela Vera, fue directora de tránsito del municipio y hoy es funcionaria del servicio de las fotomultas. Sí, pero esa señora Leonela Vera es la hermana del candidato al consejo Dani Vera. Dani Vera es el candidato al consejo del equipo político de Nereida Pinto y la señora Nereida Pinto apoya, es parte del equipo de apoyo de Javier Urbina. Señor Javier Urbina, usted cree que al ser alcalde habrá más fotomultas o la va a acabar? Porque la verdad yo no le creo con esto que les cuento, no le creo porque tiene muchas, pero muchas relaciones y muy buenas con las fotomultas. Entonces, candidato Valencia y Urbina, deje de estarle diciendo bobadas y mentiras al pueblo, es que la gente ya se casó de tanta mentira. Las dos pollitas. Yo no sé si les va peor a los de Villa del Rosario o a los de los patios con ese ramillete de mentiroso y sinvergüenza que tienen. Algunos van a ser candidatos, por eso están jodidos, por eso están sin agua. Mire, Gabriel, 7 y 17 minutos. Se me olvidó darle unas cifras importantes en cuanto a sanciones, comparendos, por no tener SOAT en la ciudad de Cúcuta. Mira el registro que tienen las autoridades de tránsito. En el 2020 en Cúcuta se impusieron 4.468 comparendos por conducir sin el SOAT. En el 2021, 6.948. ¿Pero sabe cuánto van en el 2022? 27.182. 14.000 comparendos más que los del año 2022. Nos estamos portando mal al volante. Nos están portando mal los conductores y muy poca cultura por parte de las personas que maniobran vehículos aquí en la capital de Norte. 7 y 18 de la mañana. Les cuento anécdotas y noticias que ustedes no vieron con la llegada de la coronel Sandra Mora a la policía metropolitana. Usted fue el primero que la entrevistó, ¿no? En Bogotá hace meses. Ah, aquí también, pero miren. Porque todo el mundo se fue a entrevistar al alcalde. No, el alcalde no es importante ya con el daño que ha hecho. Ya no quiero ni verlo. Pero miren, llegó y esa imagen que ustedes están viendo es del saludo, el primer saludo con el alcalde. Ellos ya se habían visto en Bogotá y aquí lo saludó. Al fin y al cabo, el alcalde termina de ser el comandante de la policía. El saludo, antes de empezar, hubo una izada de banderas, palabras de la oficial, palabras del alcalde en materia de seguridad. Y muy cordial se vio la coronel Mora. Yo le había advertido que iba a ser la presentación casi oficial de la coronela. Muy cercana, falta el acto de posesión, pero muy cercana a los policías, muy cariñosa con los policías. Es una dama de hierro, pero en el trato con sus policías, por lo menos empezando, rompiendo el hielo, la notamos muy asertiva y muy propositiva, muy abierta para conocer el entorno de la ciudad. Y algo interesante se va a dar con esta señora, que sigo insistiendo, habló con TV Cúcuta en exclusiva de lucha anticorrupción. Y esto tiene que ver con manzanas podridas de la institución. Y recuerden lo que nos dijo en TV Cúcuta hace casi mes y medio. Va a crear el gaula militar. Atención, los extorsionistas. Los AK-47, ese poco de sinvergüenza. La banda de los P. La banda de los P. Pues bien, van a crear el grupo del gaula, el grupo gaula de la metropolitana de Cúcuta. Atención, amigos de TikTok, amigos de Facebook. Estamos en vivo, llegamos a la cárcel. Bueno, ¿qué está pasando aquí, Diego? Un adelanto. Pues, Gabriel, le cuento que funcionarios y trabajadores del INPEC desde las 12 de la noche de ayer se entraron a participar de asambleas informativas aquí en la entrada del penal. Ellos dicen que lo que es el traslado y el manejo de internos heridos, Gabriel, se ha vuelto un complique. No tienen un vehículo para trasladar a los pacientes que se encuentren graves y que necesiten ir a centros hospitalarios y que también los heridos es imposible llevarlos a atención médica. No hay vehículos. Están transportando a los enfermos en algunas de las patrullas donde se trasladan los internos a las audiencias y esa situación los tienen muy preocupados. Por ese motivo, han entrado en asambleas informativas permanentes aquí en toda la entrada del centro penitenciario de Cúcuta, compañeros. Bueno, amigos de TV Cúcuta, amigos de TikTok, de TV Cúcuta, de Facebook, estamos en vivo. Vamos a poner aquí la cámara de TikTok. Mientras tanto, saludando a nuestros televidentes en Facebook para conocer qué está pasando aquí. Amigo familiar de algún recurso, ¿no? Es un transeúnte que va pasando por la cárcel. Entonces, lo que estamos viendo es una aparente normalidad en el complejo carcelario. Pero sí es cierto que no hay el movimiento tradicional de familiares de reclusos. Están trabajando como una especie de operación tortuga la gente del IPEC, que sigue reclamando garantías para su trabajo. Esta vez en materia del parque automotor, donde publicaron, nos mandaron unos videos en donde los vehículos del IPEC están deteriorados, por no decir destartalados. Tienen que transportar a los enfermos, Gabriel, en los platones de las camionetas, dicen algunas de los funcionarios. En este momento, están afectadas, lo que tiene que ver con visitas y entrada de abogados, por la situación, por las asambleas informativas que han sido instaladas desde las 12 de la noche del día de ayer, iniciando hoy, 10 de octubre, y son indefinidas, según lo que han dicho algunos funcionarios extraoficialmente. Muy pocas personas en este momento en la entrada de la cárcel modelo de Cúcuta, el centro penitenciario más grande que tiene el oriente colombiano. Muy pocas personas en este momento, familiares también, son escasos aquí en la entrada del centro penitenciario y pues ojalá que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, puedan solucionar lo que tienen que ver con el parque automotor, sobre todo una ambulancia digna para trasladar a estos pacientes y estos heridos que tienen que ser movilizados con ciertas precauciones y que según lo han dicho y hemos visto en algunos videos, tienen que ser transportados en los platones de las camionetas donde se trasladan a los internos hacia las audiencias en el Palacio de Justicia. Llegan más enfermos a la clínica y al hospital que lo que salen de acá. Estaban contando, bueno, en segundos les reportaron que estaba aquí la prensa y parece que va a salir un representante de uno de los sindicatos del INPEC para hablarnos de las problemáticas y de estas denuncias. Mira, aquí ha habido denuncias, hoy la del parque automotor destartalado del INPEC, pero también ¿qué me dice el contrato multimillonario de la comida de los recursos? Sí, señor. Que también tienen que distribuirla en el lado de las estaciones de policía que fueron acondicionadas como cárceles. Edwin Rincón, Gabriel, es el presidente del sindicato. Edwin, ¿qué es lo que está pasando? Nos hablaron de unas asambleas informativas y de muy mal estado del parque automotor del INPEC aquí. Sí, muy buenos días. Tal como usted lo acaba de mencionar en este momento, estamos en asamblea informativa teniendo en cuenta que desde la semana pasada no contamos con vehículos, ni siquiera para transportar funcionarios a sus respectivos servicios en el hospital, ni siquiera tenemos cómo sacar privados de la libertad a sus diligencias judiciales, tampoco tenemos cómo sacarlos a las respectivas remisiones médicas a especialistas que han sido programadas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, estamos evidenciando una vulneración de derechos fundamentales a los privados de la libertad y una desprotección laboral de los funcionarios. Entonces, desde entonces el sindicato ha tomado la decisión de iniciar asambleas informativas. Ya hemos comunicado con la dirección regional, tanto con la dirección general, también con los entes territoriales. Ayer tuvimos una reunión con la gobernación solicitándoles el apoyo porque en sí el estamento de la gobernación ha estado muy abandonado y por lo tanto es también responsabilidad del departamento o ayudar con el centro de reducción. Los entes territoriales por norma también tienen que hacer unos aportes a las cárceles de sus jurisdicciones. ¿Alcaldía de Cúcuta, Gobernación, hacen aportes, apoyan a la cárcel? El apoyo ha sido muy poco. No sé si ustedes recuerdan hace muy poco en una entrega de elementos que hizo la gobernación a la policía, el ejército entregaban vehículos, motos, carros, sin embargo al INPE solamente le dieron unas colchonetas. Entonces el apoyo por parte de la gobernación de la alcaldía ha sido muy poco. Entonces, por lo tanto, a pesar de que tenemos más de mil sindicados que corresponden a los centros territoriales, hemos visto en la necesidad de iniciar esas asambleas para hacer un llamado de atención para el abandono que tiene el centro de reclusión. Como podemos observar en este momento va a estar saliendo un vehículo a la policía. Es porque la Policía Nacional es la que nos está apoyando con ese único vehículo para transportar a los funcionarios al hospital a cuidar a los privados de libertad. Igualmente a los privados de libertad que tienen tutela tutela por salud es la policía es la que ha venido a prestar los vehículos. La USPEC que es la entidad responsable de manejar los recursos. Nos hemos comunicado con ellos y lo que nos dicen es que en este momento se encuentran licitando para la adquisición de vehículos nuevos pero nosotros sabemos que esa licitación o ese proceso es bastante descendioso y eso se va hasta el otro año. Y no me hable de licitaciones de la USPEC porque conocí casos de las licitaciones de la comida por ejemplo y esta es terrible esa entidad. Edu, ¿en cuántos internos hay en este momento? ¿Hay sobrepoblación y se solucionó lo de la alimentación de los privados del aliento? En este momento siempre ha habido designamiento en este momento a medida que va pasando el tiempo pues va aumentando en este momento tenemos casi cuatro mil privados de la libertad en el centro de reclusión ¿La capacidad es para cuánto? La capacidad es solamente para dos mil ochocientos aproximadamente tenemos más de mil también en detección y prisión domiciliaria ¿En las estaciones de policía cuántos tienen? En las estaciones de policía haciende más de seiscientos detenidos entonces la alimentación ha sido un problema constante ahorita hay un nuevo consorcio hay un nuevo consorcio pero el inconveniente ha sido el mismo tanto en la cantidad como en la calidad como en el horario siguen las quejas siguen las quejas siguen las quejas ya no sabemos qué hacer en realidad porque ya hemos tenido visita de la procuraduría ha habido denuncias ya en la fiscalía por este tipo de situaciones ha venido la defensoría del pueblo y sin embargo no hemos tenido una solución de fondo en este momento con esos consorcios que son que son contratados por la USP para el suministro de los alimentos después de un proceso licitatorio miren miren asamblea informativa puntualmente de qué se trata qué está pasando en la prestación del servicio de los funcionarios del INPEC en el complejo carcelario la asamblea informativa se trata de que el director del INPEC tanto el director del centro de reclusión determine y cumpla todos los procedimientos como debe ser en ese caso es de que los vehículos tiene que haber un vehículo asignado tiene que haber dos funcionarios por cada privado de libertad igualmente la asamblea informativa estamos reuniendo a los compañeros es una especie de planta ortuga exactamente instruyéndole a los compañeros que suspenden un momento el servicio en el ingreso mientras nos reunimos les comentamos en qué va la situación informándole a ellos cómo qué problemática hay cómo estamos tratando de solucionarlo igualmente así estamos por eso por puesto por todo el centro de reclusión y atendiendo los medios de comunicación ¿es definido? por el momento sí por el momento sí ayer nos solicitaban que si por favor ya podríamos terminar las asambleas pero informamos que no ellos dicen que tienen buena voluntad pero nuestra experiencia la voluntad siempre la ha habido lo que no ha habido son las acciones bueno para terminar cosas insólitas casos aberrantes que se hayan presentado en los últimos meses con el tema del parque automotor por ejemplo cosas que digan no mire tocó echar a un señor en una carretilla porque no había dónde qué ha pasado aquí en materia insólita bueno pues casos graves es que los funcionarios en ese vehículo que sale de la policía caben aproximadamente cinco funcionarios entonces como no caen ha que ir a echar a la jaula donde meten a los detenidos ahí los va a llevar a los funcionarios en la jaula y los llevan al hospital los guardias del INPEC van en la jaula en la jaula donde la policía transporta a los detenidos igualmente ha tenido que llevarlos en un vehículo tipo bus que le falta de ventana no tiene ventana tiene un vidrio partido por dentro está hueco por ahí se puede volar cualquier detenido no solamente el detenido es como le mencionábamos eso es un riesgo donde nos pare tránsito le cuento no solamente para los funcionarios sino también para la ciudadanía en general porque en caso de un accidente que puede pasar entonces por eso hemos decidido no dejar sacar ese bus porque es un riesgo ok y le di estrenando bus al cuerpo de bomberos estábamos hablando de eso temprano muchísimas gracias a los pendientes del complejo carcelario bueno mucho muy formal gracias ok el INPEC en asamblea permanente por todo lo que pasa aquí en esta ocasión sin vehículos oficiales en la jaula de las patrullas de la policía ese va a ser el titular esta noche en nuestro resumen de TV Cúcuta terminamos desde acá falta todavía noticias falta noticias terminamos desde acá de la cárcel modelo recogemos el equipo de TikTok no, pero falta hablar de lo de Maduro compañero si, allá adentro o se quiere quedar acá si no vamos echando ok vamos echando y comenzamos al inicio del programa que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro salió con una iniciativa insólita no, pero yo quiero decretar algo primero de noviembre si él decretó las navidades felices del pueblo de Venezuela primero de noviembre arreglar bueno, pero yo quiero decretar algo antes de que usted nos haga el comentario y nos cuente que dijo el amante presidente de Venezuela yo quiero decretar que todos los cucuteños seamos millonarios a partir del primero de noviembre alcaldía va a depositar mil millones en la cuenta de cada cucuteño que presente la cédula en el palacio municipal ese es mi decreto ¿qué decreto Maduro? bueno pues Gabriel oficialmente ayer el presidente de Venezuela Nicolás Maduro salió a los medios de comunicación a asegurar que a partir del próximo primero de noviembre se decretan las navidades felices para todo el territorio venezolano el jefe de estado Nicolás Maduro estableció el inicio de las navidades en el país señalando que estas serán las mejores que jamás hayan tenido que compartir en solidaridad y en felices navidades dice que la edición número 20 de su programa con Maduro fue donde aseguró que esta celebración se va a hacer para llenar de alegría todas las casas venezolanas algunos opositores del gobierno del presidente Maduro dicen que estos son elementos de distracción Gabriel para olvidarse del alto índice delincuencial de la mortalidad que se está presentando en Venezuela y que también la inflación allá supera el 400% estrategias para que no los venezolanos se distraigan y no piensen en lo mal que le están pasando en este momento estrategias viejas que sigue comiendo y cuento el pueblo el presidente Maduro Gabriel el año pasado había declarado también navidad a partir del primero de octubre este año se retrasó un mesecito más pero empieza ¿qué beneficio hay? ¿qué implica? no entiendo supuestamente va a estar más felices esa es la intención que tiene el gobierno de Venezuela y seguramente va a repartir el pavo ese que reparte un kilo de pernil para cada familia dos kilitos para cada familia todo el mundo contento y todo el mundo será tan bruto de votar por el PSV muy respetuosos de la democracia en Venezuela si es que la hay pero es que allá estamos a parte de elecciones ¿no? la semana entrante pero de primarias de la posición venezolana de primarias donde ya seguramente María Corina Machado que los tiene con un dolor de cabeza grandísimo pues va a arrasar y si uno habla del voz a voz en materia de una lectura electoral en Venezuela pues María Corina sería la presidenta sin embargo con esas maquinitas electorales de Venezuela uno ya no sabe qué esperar y eso es el 400% de inflación así están hace 10 años 10 años presentando esa cifra más o menos bueno señores nos estamos devolviendo esta es la vía el salado una vía compleja donde confluye el transporte público con el transporte informal con el transporte particular allí a pocos 100 metros vamos a llegar a la primera fotomulta que recibe a los visitantes de Cúcuta los que vienen de Puerto Santander de Venezuela hacia el casco urbano de Cúcuta afortunadamente hay normalidad en este sector de la ciudad y desde aquí nos despedimos en cero censura don Diego algo pendiente no señor 7 y 50 perdón 7 y 34 de la mañana ya hemos desglosado todo el acontecer noticioso que se han registrado en las últimas horas en el departamento cabe resaltar Gabriel que ante la difícil situación de orden público los secuestros y todo lo malo que está pasando en Ocaña el departamento de policía de Norte de Santander ha incrementado los operativos en las últimas horas y ha dicho que se ha tomado la provincia de Los Caros ante la difícil situación delincuencial que están viviendo los Ocaña hay 11 personas secuestradas en este momento el más reciente un ingeniero que sacaron del gimnasio y se lo llevaron y en este momento no se tiene información ayer volvió a haber marcha de protesta marcha de la libertad para pedir por la liberación del ingeniero secuestrado en un gimnasio y por más de 10 secuestrados que hay en Ocaña usted me dio muestra que tiene plata y se lo lleva y uno no sabe si fue la guerrilla los paras las disidencias los mexicanos hay de todo de todo pero aquí no nos saquemos pecho porque aquí estamos igual o peor terminamos cero censura aquí en la vía a Sevilla y nosotros los esperamos mañana a 6.45 de la mañana ya en cero censura el único programa en Colombia que se realiza en vivo en tiempo real rodando por la frontera buenos días para todos gracias gracias